Ya, este video es la continuación de lo que habíamos avanzado hasta aquí. Ya tenemos aquí, esto fue lo que quedó, ¿no? Mira, aquí hay un pequeño detalle. Mira lo que pasa cuando, en vez de utilizar color blanco para el texto de los enlaces, entonces utilizo otro color, como el color azul. Mira. Está blanco, ¿no? Le voy a dar color azul. Le doy un color azul. Mira lo que pasa aquí. ¿Qué pasó? ¿Está bien o no? Están allí, no se han terminado de ocultar. ¿Cómo arreglamos este pequeño detalle? En este momento, en el que el header nav, por defecto, tiene una altura de cero, ¿no? Si es una altura de cero, cuando tiene altura de cero, debería ocultar prácticamente a todo lo que lleva adentro. Y acá está bien un des... cuando tenemos esto, hay altura de cero, pero estoy viendo los enlaces que están dentro. Entonces, para que no se pueda ver nada de lo que desborda, porque aquí está habiendo un desbordamiento, o sea, a pesar de tener un tamaño de cero, de altura, se están llegando a ver los elementos internos. A este header nav, le vamos a dar una propiedad de desbordamiento que se llama el overflow con el valor hidden. ¿Qué quiere decir overflow hidden? Quiere decir, oculta todo lo que desborda. Mira, ahora se arregló. Ya no se muestra, mira. Este overflow hidden en el header nav, ahora sí. ¿Viste? Ya está arreglado esa parte. Ahora aquí vamos a hacer otra cosita. Miren aquí. Queremos hacer algo parecido a esto. A ver, lo que quiero es más o menos tratar de representar esto. ¿Te das cuenta que cuando le doy click, como que los textos de los enlaces aparecen de forma secuencial? Mientras que lo nuestro podría ser también. Podría ser también. ¿Qué lo vamos a hacer con nuestro propio JavaScript? Aparece todo de golpe. Ya, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a agarrar primero un ratito a los... A los menú links. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle por defecto, mira, mira esto. En vez de haberle dado un color azul, a los enlaces le vamos a dar un color transparente. Si le damos color transparente ya no vemos nada. Pero lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, mira. Mira este... Mira este trucazo. Voy a hacer que cuando el header nav... Mejor dicho, con el menú link se encuentre dentro del header nav visible. Esto lo hago de esta forma. ¿Sabes lo que significa esto? Mira aquí. Esta regla va a afectar a los menú links, pero siempre y cuando el header nav tenga la clase header nav visible. Y en ese momento lo que yo quiero es que el color del texto sea blanco. Entonces, cuando está oculto, tiene un color, el texto es transparente. Pero cuando tiene la clase header nav visible, los menú links pasan de transparente a color blanco. No se nota mucho. Vamos a ir mejorándolo. Yo le puedo añadir aquí, para que se note un poco la transición de color, le puedo dar un transition. La propiedad color, que es el color del texto. ¿Cuánto quiero que dure la transición? Le voy a dar 500 milisegundos. Pero también puedo añadirle un parámetro adicional, un valor adicional que es el retardo. O sea, quiero que empiece después de un determinado número de segundos o milisegundos. Entonces, acá le voy a dar mil milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que recién va a cambiar de color una vez que pasaron mil milisegundos. O sea, después de que recién ha pasado un segundo, recién van a adoptar el color blanco. Y ese cambio de color va a durar medio segundo. 500 ms, que es medio segundo. A ver, vamos a ver. ¿Ves qué lentito? ¿Ves cómo que el lentito aparece? Pero aparecen todos al mismo tiempo. Igual, todavía no está resuelto del todo. Mira nuevamente. Pasa un segundo y luego recién aparece. O sea, primero espera un segundo y luego recién aparece en ese... ¿Cuánto dura el efecto de aparición? 500 milisegundos. Pero para que esto recién se inicie, está esperando primero los mil milisegundos. O sea, un segundo, que es el tiempo que dura en bajar todo el header map. ¿Ya? Nuevamente. Ya, pero yo quiero... Acá hay un detalle. Es que este valor de mil milisegundos, ese retardo, debería ser distinto para cada enlace, para que cada uno se demore más que el otro. Unos dirán, profesor, entonces póngale una clase distinta a cada... a cada... a cada enlace, una clase adicional. Y a cada uno le pone un tiempo distinto. Me voy a demorar demasiado. Tendría que hacerlo por CSS. Vamos... Voy a quitarle este retardo adicional. Y lo que voy a hacer es por JavaScript darle a cada uno ese retardo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces lo manejamos desde JavaScript. Voy a crear la variable links. Y la variable links va a agarrar a document query selector que... selector, all, ¿verdad? Porque quiero agarrar a todos los links y tiene la clase menú, menú link. Ya. Ya los tenemos todos en una variable. Ahora vamos a hacer un recorrido. ¿Con qué... ¿Con qué método hago un recorrido? Con el método forEach. Método forEach. Aquí voy a... la función elem and index. Le estoy poniendo... creando una función con los dos parámetros, elem e index, ¿te acuerdas? Elem representaba al enlace en ese ciclo en particular. Y luego el index, que era la posición o el... ¿No? De la posición del enlace dentro de ese arreglo, ¿no? De ese conjunto de enlaces. Entonces aquí dentro voy a crear una variable. Voy a crear una variable que se va a llamar retardo. Y esa variable retardo va a valer 500 por index. ¿Qué quiere decir 500 por index? ¿Cuánto valdría en el primer ciclo? ¿Cuánto valdría la variable retardo? ¿Cuánto creen? Sería 500 por este index. ¿Cuánto vale en el primer ciclo? ¿Saben cuánto vale en el primer ciclo ese index? En el primer ciclo ese index vale 0. Entonces, ¿500 por 0 cuánto me sale? 0. Entonces va a haber un retardo de 0. O sea, no va a haber retardo. Va a empezar inmediatamente. Pero en el segundo ciclo ¿Cuánto va a valer index? 1. 1. 1 por 500 va a ser 500 y entonces el retardo va a valer 500. En el tercer ciclo ¿Cuánto va a valer index? 2. 2 por 500 va a ser 1000. Entonces el retardo va a ser de 1000. Entonces ya ¿Ves que va creciendo de forma ¿No? Secuencial va a valer 0, 500, 1000 ¿Luego cuál será? 1.500 ¿No? 1.500 porque va a ser 500 por 3. ¿No? Porque el index va incrementando su valor de 1 en 1. 0, 1, 2, 3 hasta cumplir con todos los elementos que tiene este conjunto de enlaces. Entonces una vez que lo tienes así ya más o menos entendido voy a hacer esto. Voy a agarrar al elemento, al element voy a darle un style punto ¿Y cuál es la propiedad para añadirle el retardo? Es el transition delay Transition delay Delay es retardo Transition delay no es solo Transition como aquí lo aparece este es lo que le llaman el Shorthand ¿No? La forma abreviada pero la propiedad es solamente para añadir retardo es Transition Delay y aquí este Transition Delay para el primer enlace será igual a retardo porque ya sabes que en el primer ciclo retardo ¿Cuánto vale? 0 ¿No? Más le voy a añadir la unidad de medida que es entre comillas la unidad de medida es MS de milisegundos Entonces con esto estoy diciéndole que mi primer enlace va a tener un retardo un transition delay ¿De cuánto? ¿Cuánto vale en el primer ciclo la variable de retardo? 0 Entonces va a tener 0 milisegundos No, a ver, espera El segundo enlace va a tener 1 por 500 500 milisegundos El tercer enlace va a tener 2 por 500 mil Entonces ya hemos agarrado ya hemos ya le dimos la secuencia Entonces si eso está ¿Viste? Y esto y mira que si tú ya lo has hecho bien no importa si al final si luego te dicen oye, ¿Sabes qué? Va a haber aparte de services vamos a añadirle también vamos a añadirle blog y vamos a añadirle about no importa si yo modifico el html el css ya está escrito y el javascript también ya está escrito esto debería seguir funcionando a ver ¿Viste? super sencillo bueno más o menos pero la idea es esa ahí puedes rescatar todas las cosas interesantes que le puede añadir el javascript a tu a tu html y así está esa razón la idea de que